Surgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlos más rápidos. Marca un punto de descenso para su pelotón y guíalo. Ya vine. Por fin. Ah, no. Ah, ya. ¿El Sir Jackson? Ay, güey. Ah, me dijo mi mamá algo. Órale. Está bien, ¿qué te haya dicho? ¿Ya platican o qué? Con que ya vistes la película de perro ese que se come la niña. Sí, no sabemos qué era esa. Cuando pasó el cachito le dije, ah, es esa. Yo no sé de qué está Netflix. Y ni tengo Netflix. Como que no tiene Netflix. ¿No lo hemos puesto? No. Yo tuve que pagar más. Pero. Esto es mi hijo, no tengo ni miedo. ¿Y cómo me iba a pegar? ¿Me iba a pagar a mí o qué? Pues si me dijo desde hace un chorro que me lo he pagado. A ti sí te paga, pero. No es cierto. ¿Y te pagaba lo cierto? Ah, sí. Cuando él te lo pedía. Pues sí, pero ahora. 150, hijo. No tengo ni miedo. Aseguramos las cajas de suministros. Las ubicaciones están en el mapa. Aseguramos una caja de suministros. Faltan dos. ¿Tú estabas viendo un güey? Ahí en internet. Me salió la publicidad. Me salió la publicidad, ¿no? Me salió la publicidad que cuesta... Cuesta... ¿Qué digo? ¿Qué te digo? Cajas de suministros asegurando una. En el centro de sector. Contrato completado. Aseguramos todas las cajas de suministros. ¿Neta? Sí. Ya, es un chorro. Júralo. Lo juro. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Sabías? Yo pensé que sabías. Los objetivos de la recompensa identificados. Vamos. No me pensé que este día está todo liquidado. No, hombre. ¡Algúrame Dios! Y Jail se lo voy a ir apuntando. Bueno, estoy diciendo... Ay, Javier. Porque este... Si te metes a pedo es que... Desde cuando te lo se lo había apagado, pero... Yo pensé que ya estaba. Y una pomada también. Este... Este te lo manda. Ah, la pomada, sí. Sí, sí. Ah, no, ya... Ya habla lo que dijo usted. Yo sacándote las deudas. Es terapia, es terapia. Es terapia. Por cobrar yo también. Todo el pelotón está en la zona asegurada. ¿Qué le de vos? Bueno, son... Dígame. Cinco mil pesos por... Por las transmisiones. Mi voz cuenta. Mi voz cuenta. Entonces yo te cobro todo lo que le he comprado a tu hijo. Ya, 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 ya. Ah, no, eso se lo compras a él. Ah, pues es parte tuya. No, parte mía no. Sí. ¿De perder la comida? Ahí ya. Te endeudas de por vida. No está loco. Sí, señor. Eso no va. Señor. Eso no va. Señor. Eso no va. Entrega de armamento aliada en camino. Ah, ¿qué me estás diciendo? Pues tú no hagas hablar, güey. Pues tú dijiste. Que hay un güey que... Que vende... Que dice que Netflix por un año... 300 baros. ¿Milo? O sea, nomás le apagas 300 baros y te da un año de Netflix. Pero si se lo está vendiendo a varios y ya no se va a poder. ¿Te imaginas? Andemos bajo el agua o arrastrémonos para evitar la detección. No, pero no sé qué ellos hacen. Es cuenta... Dice que no hay... Que no hay ningún problema, que es tu cuenta y la chingada. Qué raro. Y luego tiene... Tiene cuenta de... De Curl She Roll y lo... Yo pagué 119 el mes. El... El cobra 104 el año. Mmm... Qué raro. Y luego la de Amazon... La de... La de HBO... Como 70 y... Tantos... No, es el mes. Como 170 y tantos el año. Ya viene una entrega de armamento. Y mucha gente le... Le pone ahí, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Chicos... Mosquito. Y luego dice... Primero te damos tu cuenta y luego la pruebas... Y luego la depositas. Qué raro. Estación de suministro, señora, lista. Que fue por sus armas. Que pues puedo probar. Aquí hay un vato, aquí hay un vato. Ya. Ya fue para abajo, eh. No, no, entre, no, entre, no, entre. Los están matando. Es uno, es uno. Y no haces... Y no haces nada. Vale, mi Dios. Bailo por... Ah, no. Qué tonto. El gas está avanzando. Vamos, vete. Vete para allá. Es que fui a agarrar mis armas. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Como tarde vas a salir. Tienes unos refuerzos en camino. No veo el mapa. ¿Dónde ves? Parar. Ah, ya lo veo. Ve. No, ya veo el mapa, dije. Ah, no, pero... ¿Dónde vas a disparar? No, no tengo idea. ¿Es que hay uno? Le quita una plaza. Está acá. Joder. Mosquito hostil en línea. Mosquito hostil es legal. Ojo, se va. Ah, no, no. Buen trabajo. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A casar. Seguimos el gas. Líquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros, sin efecto sobre el objetivo. ¿El qué? Nada. ¡A la madre! Baja, 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 baja. De ahí por la prisión, creo. ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, del tanque se subió! Se subió. ¿Es el puerto? ¡Ah! ¡Arguenan 25 activos en la zona! ¡A la 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 la! ¡A la la! ¡A batido! Me dio, pero yo lo bati. ¡Jaja! Tienes unos refuerzos en camino. ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¿Por qué te rebases tus cosas? Ya viene el gas ¿No te crees que? ¿No me revela? ¡Avante! Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Vehículo marcado Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¡No me matan! ¿Dónde arriba? Arriba ¿Y está ahí arriba el bata? Mate uno y me mató Sí, está arriba el bata, agua se va a brincar Y viene otro bata Cielo we ¿Cómo puede ser posible? Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Advertencia Resurgimiento ya no está bien Esto termina aquí Compañero cerra despliega Vieneslo No, 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 no Los demás ¿Dónde? ¿Las armas? Ahí por donde está la tienda Sí, por ahí Entre la tienda y las armas Ahí no No me acabo de decir No me acabo de decir A la derecha Hay uno Que no te ve Estamos buscando al otro Sí El gas se está aproximando Huye de ahí Nomás quedas tú Quedabas 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 Gracias.